Alicia, Alicia, me has caído bien y por eso te voy a ayudar. Tal vez si demostraras tu capacidad real, estudiaría en tu caso. Sí, creo que lo mejor será que te ponga a prueba. Tienes que encontrar los planos del nuevo orden. ¿Nuevo orden? Señora, yo no lo sé. No sé, no me des las gracias. Por favor, es importante, necesito entrar. ¿Qué puerta es la correcta? ¿La derecha o la izquierda? ¿La derecha, siempre? La izquierda, sin duda. ¿Tienes cobertura? ¿Qué? ¿Tienes cobertura? Pues no, lo sé, no lo he mirado en este momento. Pues míralo, 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 jovencita tonta. ¡No! ¡Ah, lo sabía! ¡Tienes uno de esos aparatos! ¿Y ahora puede usted, señor Gato, ministro, Chesur de Chesaire, decirme dónde puedo hallar los planos del nuevo orden? Bueno, que te he dicho que eso no se puede decir aquí. ¿Pero por qué no? ¡Ay, pues, pues, ¿por qué no? ¿Pero qué lugar es este? Wonderland. Esto es Wonderland. We don't need no education. We don't need no dogs control. No, that's our castle in the classroom. No, that's our castle at all. ¡Teachers live a kid alone! ¡Gracias! ¿Quién te crees que eres tú para venir al país a alterar el orden? No he venido por voluntad propia. Me has secuestrado. Ah. Entonces... Una multa por dejarse secuestrar. Una multa por ser tonta y dejarse secuestrar. Esto es de locos. Y otra por insultar al país. Eso es injusto. Y otra por dudar de la autoridad. Y otra por remontar las hijas. ¿Ah, sí? Y otra por resoplar. ¡Señor juez! ¡Oh! ¡Cuánto tiempo sin oír eso! Señor juez, señoría, con la venia. ¡Qué tiempos en los que la gente acudía a la justicia para conseguir justicia! Cuando la gente me respetaba y confiaba. Era como hacer magia. Un caso, otro y otro. Cada cual más difícil que el anterior. Cogía las pruebas, las movía, Escuchaba los argumentos y luego... ¡Visto para sentencia! No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Todo lo que digan de mí es falso! ¡Salvo alguna cosa que aparezca por ahí! ¡Ay, pero qué delgada estoy! ¡Y qué cabello más largo tengo! ¡Ay, qué inteligente soy! ¡Tengo la cabeza llena de ideas! ¡Olé! ¡Hala, ya está! ¿Quién ha elegido la cabeza pragmática? ¡Ella! ¡Señora directora! ¡Reina, niña, reina! ¡Me cago en el as de picas y el tres de corazones! ¿Quién eres tú, niña? ¿Quién coño te crees tú para elegir la cabeza pragmática? ¡Yo soy Alicia! ¡Ah! ¡Alicia! ¡Con la venia, señoría! ¡Esta tal Alicia no quiso entregar el aparato que llevaba consigo con cobertura a este ministerio! ¡Imperdonable, imperdonable, imperdonable! ¡Calla! ¡Entró ilegalmente en el país y empezó a cuestionar a su gobierno, incluso a la misma reina! ¡Me cuestionó, me cuestionó, me cuestionó! ¡Concedemos la palabra a la acusada! ¿Tiene algo que decir antes de que dictemos sentencia? ¡Que esta pantomima de juicio no sirve para nada! ¿Desde cuándo los juicios sirven para algo estúpida? ¡La profecía dice que una muchacha de cabello largo y rubio llamada Alicia nos libraría de la tiranía! ¡Ya! Ya sé que han pasado muchas Alicias por aquí... ¡Pero! ¿Y si ella fuese...? ¡Alicia! ¡Jelly! 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 ¡Venga! 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 ¡No! ¡Se acabó! ¡Y vosotros, traidores, lo vais a mamar todo! ¡Que os docena a todos la cabellera! ¡Ten cuidado! Todos ven lo que parecemos Pero muy pocos pueden ver Lo que en verdad somos Que no te vuelvan a engañar, nena No te vuelvan a engañar, no te vuelvan a engañar